Buenísimo, Agus, gracias. Bueno, nada, primero que nada, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta charla. En realidad, lo que a nosotros nos interesaba era como centro de estudiantes agradecer este espacio profundamente, esta oportunidad de tener un ciclo de charlas, recordando un referente en lo que es la comunicación y educación, y particularmente en lo que es la educación popular, como lo fue Pablo Freire, nos interpela mucho, porque creemos que es fundamental justamente seguir interpelando su legado hoy en día, en tiempo y espacio presente, y por eso celebramos que se pueda seguir discutiendo, charlando, construyendo conocimiento al fin y al cabo, construyendo espacios de debate, espacios de discusión, que tornen en nuestro campo, así que sin nada más en realidad, y con la idea de seguir avanzando hacia un proyecto nacional y latinoamericano de una patria más libre, más justa, más soberana y más inclusiva, proponer que no se corten este tipo de espacios y que por el contrario se multipliquen. Así que ya nada más, Agus, si querés vos arrancar. Gracias, Juaco. Bienvenidos, bienvenidas a todos, muchos compañeros, profes, referentes. Esta es nuestra primera actividad de este ciclo que hemos construido con mucho amor y con muchas ganas, desde la Facultad de Periodismo, en conjunto con el Centro de Estudiantes, con la carrera de profesorado, con las distintas carreras de la Facu, y bueno, es un ciclo que denominamos Experiencias 100 años con Freire, y le decimos ciclo porque debatimos mucho sobre cuál era el formato que nos parecía, el mejor formato que mejor describiera un poco lo que vamos a ir atravesando a lo largo de estos días, y también podría haber sido encuentros, podría haber sido jornadas, pero queríamos pensar como alguna forma en la cual no necesariamente tuviera un principio y un final, sino que fuera como un puntapié que nos permitiera seguir generando actividades, instancias, instancias de participación, que nos permitieran poner en valor lo que significa y lo que representa Paulo Freire para la matriz educativa de nuestro proyecto político-institucional en la Facultad de Periodismo. Y bueno, en ese sentido, hoy nos encontramos para esta primera actividad, que es un conversatorio, donde hemos convocado a muchos y muchas compañeras y compañeros que vienen haciendo un camino sostenido desde hace muchos años en el marco del Plan Fines. Fundamentalmente en la Ciudad de La Plata, la mayoría de ellos lo vienen haciendo en la Ciudad de La Plata, y con un trabajo muy minucioso, muy capilar, muy comunitario, muy barrial, muy de encuentro con todos aquellos y aquellas que por distintas circunstancias en sus momentos no han podido finalizar su trayectoria educativa formal por la escuela secundaria, tal cual la conocemos, esa representación dominante de la escuela secundaria, y que a través de la política del Plan Fines lograron acceder a ese derecho, y todos y todas las compañeras que hoy están acá son garantes de eso, son quienes han sostenido, han abierto, han generado las necesarias mecanismos de participación para que todos esos y esas compatriotas accedan al derecho a la educación a través del Plan Fines. En ese sentido, yo los voy a nombrar a todos los que invitamos hoy aquí, con su nombre y su apellido y su pertenencia, está Adri Dorado, del Club Victoria, Karim Montoya, de la Unidad Básica de la Cámpora, en Citibel, Adriana Estremi, de Por y para el Pueblo, Ana Clara Ramírez Tello, del Frente Político de José Carlos Cajade, La Chile Garrido, de la Escuela 23 de Villa Elvira, María Eugenia Cruz, Maru Cruz, de La Corriente y Lealtad Militante, Roxana Filipe del MUC, Silvia Suster, de la Biblioteca del Saboya, Alicia Villa, de la Patria Compañera, Edu Calvo, de La Patriada, Belén Martín del Gey, Juan Centut, de la Facu de Periodismo, Susana Pocha, camiña la pocha, del Centro Comunitario, Con un Futuro Mejor, también de la Cámpora, María Celeste González, de Raíces Periodistas. A todos ellos, bienvenidos y bienvenidas, y a todos también los que se sumaron a participar de este espacio, también le damos la bienvenida a un montón de profes, de compañeros, a Paula, a Paula Tardón, a Darín Martínez, a David Bahía Paz Echeverría, a muchas Fede, bueno, muchos compañeros que se suman a esta primera actividad. Bueno, a Daria, Gladys, que son el equipo que dirige el profesorado en comunicación, que fue donde se gesta esta hermosa propuesta de Experiencias y Niños con Freire. Yo les quiero compartir, no mucho más, que la dinámica que nos propusimos para este conversatorio, que la idea es que más o menos poder ir dando la palabra, la importancia del conversatorio es que la palabra circule, esa es como la consigna necesaria para que el conversatorio funcione como tal. Entonces estamos pensando que las intervenciones sean intervenciones breves, que sean intervenciones de 5 o 10 minutos máximo, yo voy a ser un poco el contralor de esa temporalidad de la participación, así que en algún momento me voy a poner un poco ogro, voy a decir, che, buenos compañeros. Pero bueno, la idea es que circule, y hay dos ejes que nos parecían que estaban buenos como para abrir la conversación. El primer ex es que tiene que ver con la actualidad del Plan Finis. Como ven hoy, a la luz de años de mucho crecimiento, de mucho reconocimiento, de mucha revalorización del plan, luego la resistencia durante los años del macrismo, y ahora con una pandemia atravesando, ¿qué situación creen y ven ustedes que está el Plan Finis hoy? ¿Qué significa hoy el Plan Finis? Y por otro lado, proponerles también que puedan hacer algún link a cómo ustedes hoy recuperan los aportes de la obra freiriana, de la perspectiva freiriana en su hacer cotidiano en relación al Finis. ¿Dónde encuentran ustedes a Freire en la práctica diaria de construir el Finis? Son dos puertas de entrada como para empezar a conversar, y bueno, si les parece, puedo arrancar por el orden en el cual Les Compañeres está publicado en el cronograma, y le toca a Adri Dorado, en ese orden le toca a Adri Dorado, no necesariamente luego tenemos que repasar ese orden, pero si no, Adri hace con la cabeza, no, 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 parece que no quiere comenzar, pero bueno, en ese caso, si no, no sé, quien tenga ganas, Kari, dale, 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 que arranque Kari, y luego vamos circulando la palabra con la manito, los compañeros, y obviamente los participamos. Hola, ¿qué tal compañeros? Estamos con dos dispositivos, o sea, ya arrancamos con esta dificultad, teniendo Wi-Fi, así que estamos por un lado con una net, que va ahí, y con un celular, así que, nada, primero, pero, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres, gracias por la invitación, es realmente un placer volver a encontrar, encontrarnos acá, ver a muchos compañeros de la Mesa Regional de Fines, y bueno, nada, pensando un poco de esto, de cómo fuimos transitando la pandemia en lo que es el Fines, realmente fue, no quedó distinto a lo que fue la educación en general, digo, con muchos obstáculos, nos encontramos a la hora de cómo nuestros estudiantes tenían que atravesar esto, que nadie estaba preparado, ni los docentes de Fines, ni ellos, y bueno, la dirección de adultos que recién comenzaba, tampoco. Así que fue como transitando desde un comienzo, desde el cómo llevarlo a cabo, y la verdad que se puso un montón desde nuestro lugar, como referente, porque, digo, si bien estábamos en el principio de la pandemia, donde todos teníamos miedo, el volver al territorio, el estar presente, también se dificultaba, lo veíamos, que si no estábamos, también lo que es la parte de la continuidad pedagógica virtual de los estudiantes de Fines se complicaban, porque la realidad es que los territorios no cuentan con lo que es Wi-Fi, la mayoría tienen todos datos, y entonces quizás nos encontrábamos también con el tema de docentes que tal vez no venían de esto que es de estar laburando en Fines, porque también había otra realidad, que había un montón de trabajadores de la educación que necesitaban trabajar, y a través de esto podían tener un ingreso, entonces era como que se abría ese camino y ese diálogo entre los referentes, los docentes y los estudiantes, algo que nosotros venimos haciendo desde que estamos llevando adelante en nuestras sedes el Fines. Así que, bueno, fue como bastante, no sé qué palabra buscar, pero como que la primera parte de lo que fue el 2020, junto a la pandemia, y lo que es el Fines, costó el acomodar, y lo que eso significó también, no solamente para nosotros de acompañar a los estudiantes, sino que, bueno, que muchos ante esta situación vieron que tal vez no podían continuar con sus estudios, pero bueno, ya este año es como que nos pudimos organizar un poco mejor, no hablo tanto del tema de los referentes, porque siempre hemos estado en los territorios, sino de los comienzos de clase, de ver cómo se cubren las materias, digo, porque el Fines está dentro del sistema, y a veces esto lleva como un poco más de tiempo a las necesidades y a las ansias de cada uno, eso es como la primera parte, ¿no? ¿Todo bien, Kari? Sí, se silenció. No, no, se escucha bien. Perdón, que no me vemos acá. Bueno, no sé, tal vez los otros compañeros, nosotros, puedo contar eso, la experiencia desde personal, y quizás lo que hemos compartido con las compañeras, que nos pudimos juntar y estamos haciendo el Zoom juntas, y hemos como coincidido en eso, más que nada, ¿no? Perfecto. Perfecto, compás. Bueno, no sé, ¿quién tiene ganas de continuar? No sé si alguna de las chicas ahí que está con vos, Kari, quiere sumar algo. Ah, está Cele, no la veía bien a Cele. Hola. Mira, y no sé si quieren sumar algo ustedes, o pasamos a otra compañera. Yo quisiera, por ahí, aportar, me presento, soy Carlos Eduardo, soy fundador de La Patriada. Para nosotros, en particular, el FINES fue algo trascendente, porque significó un salto cualitativo la posibilidad de llevarlo adelante el programa, sobre todo porque fuimos de los últimos en sumarnos. Hacemos una organización que nació en el 2013, y recién en el 2016, después de hacer unas experiencias de apoyo escolar, experiencias, digamos, de formación no formal, perdón, para chicos y adolescentes en un barrio. Tuvimos la posibilidad, se nos dio la posibilidad, a partir del 2016, de incorporarnos al programa. Por lo tanto, fue para nosotros un salto cualitativo. Pero tiene una lógica, digamos, porque en el origen nosotros empezamos a leer a Simón Rodríguez, y lo traigo a colación porque para nosotros hay un hilo conductor. En el planteo pedagógico de Simón Rodríguez, como uno de los primeros formadores del pensamiento latinoamericano, y en ese hilo conductor, nosotros vemos que, digamos, se alinea con el planteo de Paulo Freire, se alinea absolutamente. Hay un hilo conductor, una continuidad. Y nosotros nos queremos, en un sentido, queremos incorporarnos, queremos ser parte de ese proceso histórico sociopolítico. Incluido, también traigo la cuestión, si lo vinculamos a la cuestión de la actualidad, digo, la situación del programa, o la perspectiva que vemos, hoy tenemos un nuevo ministro de Educación, Jaime Persic, que fue muy importante en todo lo que fue la implementación de políticas socioeducativas en el último periodo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, vemos con mucha aprobación nosotros como organización, porque, bueno, el programa Fines, durante los cuatro años del macrismo que nos tocó a nosotros involucrarnos, fue difícil, fue conflictivo, estos dos años de pandemia. Por otro lado, la pandemia misma agravó la situación por ahí socioeconómica o de conectividad, como decía Cari, pero ahora vemos como una nueva oportunidad que tenemos. El planteo del ministro de decir, bueno, hoy empezamos a transitar la post-pandemia, nos significa o nos impone ir a buscar a los alumnes. Y, bueno, ayer en la reunión de organización, que un poco estábamos teniendo en común nuestras visiones, entre los referentes, yo les planteaba que lo bueno de este mensaje institucional es que a mí me interpela, o no se me interpela como organización, porque es lo que venimos haciendo, justamente. El plan Fines, si algo se caracteriza, es eso, en ir a buscar, en ir a escuchar, en ir a respetar los tiempos de los otros, de los otros, como dice Agustín, implica transitar el territorio, convivir, interpretarlo, implica la militancia, implica construcción, implica construcción colectiva, implica el reconocimiento de las identidades. Por lo tanto, para nosotros es trascendente en el sentido de que nos significó un crecimiento político, espiritual, identitario, muy fuerte. Tanto así que eso después nos significó la posibilidad de incorporarnos también al programa de alfabetización para adultos, y bueno, y otras líneas de trabajo. Y bueno, yo quería por lo menos compartir esto como para ir iluminando un diálogo, como decían los organizadores. Pero bueno, les agradezco mucho la invitación, y bueno, con muchas ganas de escuchar al resto de los compañeros. Gracias, Edu. Bueno, yo iba a meter ahí un comentario, no sé si se me escucha bien, quedé así con la voz. Perfecto, Adri, sí. Bien, con la voz post-COVID. Bueno, primero decirles que es una alegría inmensa volver a encontrarnos de este modo, en este espacio, y con el lema de recordar a Freire, ¿no? La verdad es un honor triple, no sé cómo expresarlo. Me conmueve, me emociona, yo soy una de las más sensibles de este grupo de referentas y referentes, que paso y tamizo todo por las emociones, porque me parece que si no pasa por nuestro cuerpo lo que hacemos, no vibra nada, no pasa nada en los demás. Y el FINES me ha convocado desde el comienzo, porque ha transformado cosas reales en mi vida, en mi pensamiento, y en mi forma de llevar adelante mis prácticas de enseñanza. Yo era una antes de conocer la educación popular en el territorio, y fui otra educadora después. Entonces yo me considero la primera destinataria de esas prácticas de enseñanza de la educación popular, que me cambiaron las perspectivas desde donde miraba el mundo, y fue eso lo que me contagió las ganas de seguir transmitiendo eso a mis estudiantes. Primero, en las sedes por las que transité, desde un comienzo, en el Centro Cultural, de la mano de mi querida Vale Perilli, que fue la primera referente cercana a la que conocí, me contagió esto. Y después, en la sede del Espacio Vecinal 2 de Abril, en Por y para el Pueblo, donde seguimos trabajando con mis compañeros a pulmón, poniéndole, nunca perdiendo de vista esto que les comento, de que pase por el cuerpo esta pedagogía freireana, la pedagogía de la pregunta, o la mayéutica, como digo yo freireana, de esa pregunta que te moviliza, y que te hace dar cuenta cosas, que te interpela, no solamente en lo que vas aprendiendo, sino en esa forma que tenés de entender el mundo. Y este espacio que hoy nos vuelve a convocar, que fue un espacio de lucha, de reconocimiento, de sostenimiento del fines, hoy transita a otro escenario, en donde la pandemia ayudó, digamos, a esta falta de diálogo, de diálogo, de intervención, donde en algún momento hasta sentimos desdibujado nuestro rol en el programa. Por eso este reencuentro es como una, al menos desde la perspectiva de Adriana, no hablo por el espacio, por ahí para el pueblo, hablo desde Adriana como un abrazo cálido, y de reconocimiento, como de reinicio, de que nuestro trabajo ha tenido algún impacto en algún lado y lo sigue teniendo, por más que estemos como invisibles, nosotros cada mañana nos conectamos con nuestro grupo, che, cuantos estudiantes dejaron, creo que ahí está la práctica fraireana, de que a pesar de saber que, que bueno, que tal vez no se ve lo que hacemos, nosotros seguimos con la misma intensidad, y hasta re pesados nos ponemos, ¿cuántos dejaron? ¿cuántos faltan? Che, este no está llamando, se fue del grupo. Me pasa con el espacio de Belén, donde estoy dando clases actualmente, que los profes, bueno, decimos que al final parecemos acosadores, ¿no? Como con Marisol también estamos dando clases, somos un grupo de acosadores que cuando se va alguien del grupo, ¡ay, qué pasó! Se fue tal, empezamos a llamar, a insistir, bueno, eso es hermoso lo que pasa en ese grupo, y bueno, y lo que pasa también, en nuestro espacio como referente, donde soy referenta, donde discutimos, nos peleamos, por quién llamó a quién, quién nos va a llamar, bueno, y hay un compromiso, que excede, no sé, lo que me pasa a mí en una escuela, donde doy clases, vengo más preocupada, a veces, por lo que está pasando en las sedes, de los fines, será porque depende, no sé, de otra gente, o confío en los directores y directoras, que acá hay una directora mía, de una de las escuelas, qué sé yo, pasa eso en el fines, que me sigue emocionando, enamorando, y teniendo como ganas de contagiar, esta posibilidad de transformación y acción, a personas, que no tuvieron la posibilidad de estudiar antes, me parece que le da herramientas, para que cambien su historia, porque a mí me la cambió, entonces, eso es lo que, en mi práctica, de enseñanza, que espero que sea un poquito parecida, a la que recibí, pretendo, transformar, cada vez que tengo la oportunidad, de pasar por la experiencia, de dar clase en fines, o siendo referenda. Gracias Adri, hermoso. Sí, Alicia. Bueno, yo voy a hablar, en nombre de Patria Compañera, que es la agrupación que represento, nosotros, como agrupación, comenzamos, con hacer una sede de fines, ya en tiempos de pandemia, entonces, si bien nuestra cercanía, al programa, fines, tiene mucho que ver, con nuestra historia, personal, o con la historia personal, de algunos, y algunas de nosotros, que, tuvimos la suerte, de haber podido trabajar, dentro del plan fines, desde adentro, cuando se gestó, y de la mano de Maris Sánchez, y me parece que también, estos días, son buenas oportunidades, para recordar, así como recordamos a Freire, a tantos otros maestros, y maestras, que no se han ido marcando, algún camino, en relación a la educación popular, creo que, también mencionarla a Mari, es importante, porque considero, que habiendo trabajado con ella, ella estaría absolutamente, feliz, de saber que, el plan fines, resistió, los embates del macrismo, resistió, los embates de una pandemia, y sin ser el mismo fines, que sin duda, muchos de nosotros conocimos, sigue teniendo todavía, mucho de ese espíritu, de restitución de derechos, aquellos jóvenes, adultas, adultos, que en algún momento, por distintas razones, fueron como, como perdiéndose, del sistema educativo, formal, y en esta experiencia, del fin, es que, que es una experiencia, que sin estar, es sin vida, del sistema educativo, formal, tiene otro nivel, de formalización, comunitaria, territorial, que le da su identidad, que le da su perfil, sigue todavía, siendo una oportunidad, como decía Adriana, para la construcción, de los proyectos de vida, y de futuro, de muchas personas, en particular, para nosotros, y nosotras, en Patria Compañera, haber empezado, ya, digamos, haber empezado, y habernos encontrado, con la pandemia, nos trajo algunos desafíos, que en principio, que tienen que ver, con la pérdida, de la territorialidad, esta idea, de la sede delfines, acompañando, los procesos del barrio, los saberes comunitarios, los intercambios, de las compañeras, y compañeros, bueno, se encontraron, en esa, de esta territorialización, que, que por un lado, tiene el celular, como, como el elemento, de enseñanza, y por otro lado, el encontrarnos, con estudiantes, absolutamente dispersos, en la ciudad, y que eso, implicó, también, pensar pedagógicamente, como construir, vínculos, entre estudiantes, que no se ven, y no se conocen, de otros lados, con experiencias, muy distintas, y también, crear vínculos pedagógicos, con profesoras, y profesores, que, que se acercaron, a trabajar, muchas veces, en su primera experiencia, de educación de adultos, habiendo tomado, las horas, en, en, en la SAD, en la Secretaría, de Asuntos Docentes, y bueno, y encontrándose, con la realidad, de tener que enseñar, de otra manera, y muchas veces, en, por primera vez, en el Fines. Así que, ahí hay todo un, un trabajo pedagógico, que tiene que ver, con el poder trabajar, con, con los profesores, con las profesoras, y los profesores, y acercarlos, a lo que implica, trabajar, en la modalidad de adultos, y lo que implica, trabajar, en la singularidad, que tiene el plan, el plan Fines, por un lado, y por otro lado, también, yo creo que en esto, vamos a coincidir, mucho, las compañeras, y los compañeros, que tiene que ver con, haber multiplicado, las acciones, de sostén, de las compañeras, y los compañeros estudiantes, dentro de las, de esas aulas celulares, que a veces, implicó también, tener que conseguir, celulares, tener que conseguir datos, conectividad, que nos puso de cara, a la terrible desigualdad, tecnológica, que se suma, a otras desigualdades, persistentes, también, que observamos, en nuestros estudiantes, entonces, mucho de nuestro trabajo, ha tenido que ver, con reposicionar, situaciones, de vulneración, y de desigualdad, muy fuerte, que no solamente, tenían que ver, con lo educativo, sino con otras situaciones, también, de vida, de las compañeras, y compañeros, que estudian, con nosotros, y en ese sentido, bueno, la categoría, oprimido, de Freide, vuelve a tomar, un sentido, muy vivo, también, para pensar, los procesos, de opresión, y de la situación, en la que están, muchos compañeros, en este momento, que están estudiando, con nosotros, desafiar, muchas veces, la idea, de la educación bancaria, que todavía, traen algunos docentes, que por ahí, se acercan a las sedes, y que no han tenido, por ahí, la impronta, o la experiencia, de la educación, de adultos, pero, bueno, hay como otras dos, que a nosotros, o categorías freirianas, que a nosotras, nos han movilizado mucho, a nosotras, y nosotros, como agrupación, nos han movilizado mucho, a trabajar, más allá, de identificarnos, con la educación popular, como, como, como encuadre, de nuestra experiencia, que tienen que ver, con, con la idea de esperanza, no, la de construir, una pedagogía, de la esperanza, que construya, algún, de alguna manera, el tejido social, para que nuestras compañeras, y compañeros, puedan sostenerse, desde la acción pedagógica, y también, esta categoría, que trabajaba Freire, de hacer, lo inédito posible, es decir, hacer posible, el tránsito, por la escolaridad, y, por la posibilidad, de, no solamente, terminar la secundaria, como un hecho, más de acumulación, de cosas, sino, como una experiencia, debida, para quienes trabajamos, docentes, estudiantes, referentes, en ese, en ese espacio, por ahí esto, para iniciar, después la conversación, con compañeras y compañeros, muchas gracias, por el espacio. Gracias, Alicia, un placer. Bueno, ahí, Pocha me levantó la mano, y, por ahí no se, ahí, hay dos modalidades, una que es, anotarse en el chat, y otra es, hacer una gran levantada de mano, así en la pantalla, entonces, cualquiera de las dos, son, son válidas, son legítimas, ahí, sí, Pocha, vos, vos, te toca amiga, está silenciada, Pochi, está silenciada. Ahora, ahí va, perfecto. Ahí, bueno, voy a hablar media pausada, más o menos, porque estoy recién operada, el jueves me operaron, ayer me dieron el alta, y hoy quería participar, porque me dio mucha alegría, saber de, de este encuentro, porque es como empezar a volver al génesis del cine, cuando teníamos cada 15 días, las reuniones con los referentes de cada CENES, con profesores, bueno, que estaba muy bueno. yo no leía a Freire, por lo tanto, no puedo hacer referencia a nada de Freire, pero sí conocí, a un maestro de la educación popular, que estaba más a mano, más de, más de esta época, que, y, lo escuché, participé, me ha permitido participar, en algunas defensas, de las tesis, de los, de sus alumnos, que fue, nuestro querido profesor, Jorge Huelvo, creo que, como no sé quién era Freire, para mí Jorge Huelvo, era el capo máximo, de la educación popular, y por lo que yo me acerqué al CENES, allá por el 2013, fue porque me habían, me habían diagnosticado, mi primer batalla contra el cáncer, bueno, eso, llevó a, a participar, en el CENES muy, 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 de este, no pensé que, ¿sertido, no? ¿puedes saber o soy yo? Ya, ahí voy yo. Había, seis comisiones, teníamos, turno, o sea, los cinco, de lunes a viernes, teníamos, todos los días, las, el, el, el aula, ese salón, que está en mi casa, que ya después, la casa era de, del cine, éramos como, los que vivíamos ahí, éramos invitados, me pone muy feliz, esto de poder encontrarnos, de nuevo, es como un renacer, yo creo que, es la, una tabla, de salvación, para aquellos que apostamos, tanto a la educación, porque creo que, la, la educación, es el sol que amanece, es el sol que amanece, es la esperanza, de un montón de gente, de un montón de jóvenes, y adultos también, que, para cambiar, eh, la perspectiva de vida, sin, eh, tuvimos días felices, y tuvimos también, de los cuatro años, cuando entramos a la tormenta, de esta política, de esta política, tan desfasta, que nos tocó vivir, con el matrismo, creo que, no sé cuántas, no sé cuántas, se cerraron, estos últimos, de 2015, al 2019, pero sí, me sentí, muy perseguida, muy, 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 a mí me, me persiguieron muchísimo, esos últimos cuatro años, buscaron la forma más, de toda la forma más posible, de poderme cerrar, hacer, decirme, ahí en alto de San Lorenzo, nuestro centro de extensión, porque terminamos, siendo centro de extensión, de la facultad de periodismo, pero bueno, acá Dios ha querido, que tengamos el Génesis de nuevo, y estemos hoy, todos reunidos, como para poder, este, darle el valor, que tiene esta política pública, creada por nuestros queridos, Néstor y Cristina, este, con este, con este gobierno, que tiene, tantos proyectos, nacional, nacional y popular, y bueno, y acá, estoy, de vuelta, para ponerle, todas las energías, al cine, porque creo que, si hay algo que va a salir, que va a ayudar, y va a salvar a nuestros jóvenes, en los barrios, barrios marginados, por la política municipal, que tenemos en la ciudad de La Plata, es la educación, si hay una, una tabla de evaluación, para nuestra juventud, para nuestros compañeros, del barrio, es la educación, que decirles, de todo lo que nos ha costado, todo el tiempo de la pandemia, por el tema de la conectividad, la bendita conectividad, pero, yo insistí mucho, con la lectura, con los libros, hablé con el coordinador, con Víctor, que es un ayudante, que es Víctor, el año pasado, y este año, me está ayudando mucho, hablar con los profesores, y poderles, pedir, que usen, que usen los libros, que no hay cosa más linda, que abrir un libro, y de, está bárbaro, la conectividad, es fácil, es moderna, muy moderna, pero, el libro, a uno, uno entra en el libro, y empieza a dar vuelta a las hojas, y ve, de que se puede, entonces, usamos mucho el libro, fotocopias, también mucho ayudando a los chicos, porque teníamos, muchos chicos sin trabajo, que muchos tenían que dejar de estudiar, o trabajar, o trabajaban, o estudiaban, y había aquí, como dice, la compañera, Adriana, creo que fue, este, había, hay que ir a buscarlos, y, yo me levantaba a la mañana, a las siete de la mañana, y, cuando veía que no llegaban, llamarlos por teléfono, esperarlos con el mate, hacerles un tecito caliente, algunos que venían, o un día nos pasó que, se nos den un alumno, descompuesto, porque había estado trabajando todo el día, y había ido a su curso a estudiar a la noche, sin comer, bueno, contenerlos, mirarlos, mirarles los ojos, los ojos, que son la, la ventana al alma, observar qué les pasa, estar en contacto con ellos, preguntarles, qué te pasa, cómo estás, cómo te sentís, qué necesitas, saber qué contás conmigo, muchas veces, no solamente sentarse a grado, sin palabras, pasarle el brazo por el hombro, para que sepa que estemos ahí, y pasa lo mismo con los referentes, los referentes de fines, han sido, personas que han sido muy maltratadas, muy ninguneadas, nunca se nos ha tenido, por mucha consideración, no nos han tenido la consideración que corresponde, porque el fiel, el referente, es la persona que pone el corazón, nosotros somos ahí, las referentes, de los fines, para nosotros son hijos, parimos, cuando uno abre la puerta, y un fin es porque está pariendo un hijo, porque después todo eso que viene, hay que contenerlo, hay que animarlo, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, y eso es lo que hace cada referente, yo le escucho a veces a Chile, cuando lo escucho a la red educativa, cuanta valentía, cuanta, una hermana latinoamericana, vino a la Argentina, y con tanto amor, y con tanta dedicación, y muchas otras, como hay otras que no les importa, que no tienen la preocupación, de cuidar la documentación, de nuestros estudiantes, que no tienen la, la dedicación, bueno, hay muchas cosas, tenemos de todo, pero lo bueno es que hemos llegado hasta aquí, estamos en el 2021, yo comité cercanos, ganar a otra batalla, y seguimos con el cine, y ya no digamos, yo siempre hago un pedido, ya no digamos más para el cine, digamos programa de, programa, programa de cine, porque es una de las políticas más interesantes, desde que está el gobierno de México, que ha llevado adelante, es la puerta del futuro, de nuestros jóvenes, de nuestros compañeros, bueno, así que, y pedirle algo a esto, pedirle a los CEN, la responsabilidad, la, el cuidado, que todo, cuando los referentes llevamos la documentación, por eso, que por favor, no se pierda, porque después, no encontramos, no, no, a veces no nos queda, una copia a nosotros, porque no, porque no, no podemos, sacarlo, por el que, yo tuve un incendio en mi casa, y se me quemaron muchas cosas, ¿te acuerdas Agustín? Que se me prendió fuego la casa, ¿verdad? Sí. Este, y se me quemó, se me quemó mucha documentación, y si no está, no está donde uno llega las cosas, el alumno tiene que volver, y cómo le hacemos entender al alumno, que está por perder un trabajo, si no presenta, su analítico completo, este, que se me quemó la casa, no lo va a entender, señor, usted tiene que ir a la casa, entonces le pedimos a los, el respeto más absoluto, con la documentación que entregamos, que no se pierda, que esté guardada, pero no perdida. Bueno, y, gracias Pochi, grosa, orgullo, absoluto, de escucharte, de escucharte acá, siempre tan alucinante, tan lucida, hermosa, muy emocionada, gracias también por traer ahí, cosa que está todo el tiempo presente en nosotros, yo no lo mencioné en el inicio, pero, pero seguro va a ser mencionado permanentemente, a lo largo de todo, de todo lo que hagamos, en estos días, en relación a Freire, que es, que es el nombre, es el legado también, su, su, su lugar absoluto, en, en nada, en la marca, en la historia, en la matriz de, de formación, y de experiencia, de muchos de nosotros, que, que nos encontramos con Jorge Huergo, en el camino, y, y, nada, que, en cierta forma, este ciclo, es para él, es, con él, y es desde él, que, que, que existe, ¿no? Y, bueno, y, todo buenísimo que, que lo trajeras vos, así que, nada, hermoso. Te paso la palabra, Chile, después de todas, estas cosas alucinantes, que nos compartió la pocha. Sí, es como que es difícil, retomar, pero bueno, le agradezco a Pocha, su palabra, y, bueno, qué decir, yo tengo como muchas, muchas cosas, estoy muy contenta de que, bueno, ayer recibí la invitación, de poder participar en este espacio, y, tengo más como, dolor, que, que, y coso, nosotros desde la pandemia, del año pasado, el 2020, desde el día uno, nunca tuvimos, eh, confinamiento, sino que salimos, todo el tiempo estuvimos en la calle, en contacto con nuestros alumnos, eh, con estrategias de bolsones de comida, estuvimos en una toma, eh, que se tomaron, alumnas nuestras, que todavía está, eh, sigue la toma, en 121 y 602, ahí tenemos un proyecto de extensión de la UNLP, de promotoras de, de salud y de género, y con esto mismo, con lo de la pandemia, surgen, este problema de violencia de género, que estaban transitando nuestras alumnas, de que ya el espacio de sus cuatro horas, que podían salir al, al colegio, eh, era su espacio, y al encontrarse en, en plena pandemia, no podían salir, estaban sus maridos, sus hijos, y es como que, se elevó la cantidad de, los casos de violencia de género, y, sí que nunca estuvimos, eh, alejado de ellos, pero, acompañándonos también, en esto de, no solamente, en lo educativo, sino que, en todas, eh, toda su vida, su cotidianeidad, que estaban atravesadas, por un montón de cosas, se quedaban sin trabajo, eh, las clases no comenzaban, de tratar de contenerlos, para que, pudieran sostener, eh, en la continuidad educativa, eh, una que no, no tenían conectividad, los teléfonos, ellos siempre cambian, de número de celular, y los profesores, mucho no, no todos, tienen la experiencia, de trabajar en fines, eh, muchos de los, que tomaron, mi sede, eh, bueno, en la sede nuestra, de, el espacio LP23, eh, nunca, si hubiese sido, la presidencialidad, nunca lo hubiesen tomado, eh, por prejuicios, por el espacio, por el territorio, porque, pasando a las 72, piensan que la, la ciudad de La Plata, está solamente hasta las 72, y nada más, más al fondo no existe, pero, felices porque, pudimos lograr mantener, los 16 cursos, que tenemos, en este momento, con una matrícula, de 30 alumnos, de 30 alumnos, por curso, eh, sosteniendo la pulmón, armando cuadernillos, para poderles llegar, acercar a los alumnos, y, pero este año, fue diferente, tuvimos mucho más, más cantidad de alumnos, eh, pero el primer cuatro meses, empezaron a caer, por los profesores, que tomaron, es súper duro decirlo, pero no contemplaba, la situación, y el contexto, de los alumnos, había, alumnos que tenían, en una familia, eran cinco personas, que usaban el mismo número de teléfono, y los profesores, no comprendían, entonces a mí, yo los invitaba, los invité, a ir a la escuela, a esos profesores, para que pudieran compartir, un curso con ellos, eh, lo rechazaron, pero bueno, así todos, tratando de contener, a los alumnos, y, y lo, lo rico de esto, o sea, lo importante, igual sacamos muchas cosas, es, es muy productivo, muy, para mí, me, una satisfacción, de haberse graduado, en pandemia, los alumnos, eh, también esto, como lo mencionó Pocha, eh, mucho, lo del CEN, el CEN, como que a nosotros, por ser, nos desprotegió bastante, a nuestros alumnos, hasta el día de hoy, alumnos de, que se graduaron en el 2019, el 18, no han podido concretar, la mitad de las notas, porque perdieron todos, eh, los legajos, uno entregándole, con, entregando todo en correcto, como, como se merece el respeto, de los alumnos, y lo es más fácil decir, no, es que el referente, no entregó las notas, o los profesores, no entregan las notas, o sea, sí que volvemos a eso mismo, de, de la, la poca empatía, de, hacia los alumnos, eh, hemos pedido muchas reuniones, para poder, eh, limar estas cosas, o de que los profesores, por lo menos, conozcan al referente, que nosotros somos referentes, y no somos sus empleados, porque te exigen, el listado, te exigen, que nosotros, seamos, no sé, sus, trabajadores, y no comprenden, que nosotros no tenemos, un sueldo, eh, nada, eso, tengo mucho para más, pero bueno, estoy muy contenta, de compartir, compartí, unos espacios, con, con los compañeros, de la patriada, que tampoco tenían, andaban sus alumnos, perdidos, por el mundo, ahí, tuvimos que cobijarlos, para que tuvieran, poder, continuar las clases, o sea, creo que igual nos unió, a pesar de todo, eh, pero esto de no salir, a trabajar en el territorio, en pandemia, yo creo que a nosotros, nos fortaleció, y, todavía seguimos trabajando, eh, logramos ahora, armar una ONG, de violencia de género, contra las mujeres, y cada día, lo triste que es, que tenemos, muchas compañeras, en situaciones, graves, y, profesores, nos logran, comprender la situación, de las, de las alumnas, que las tenemos, es resguardada, y muchas veces, no se pueden conectar, pero bueno, nada, quería compartir esto, con ustedes, y, muy contenta, de, de participar, y verlos a todos, los compañeros, eh, y nada, acá estaré. Gracias Chile, impresionante, muchas gracias, eh, la participación, que estés, que sumes, siempre sumás, che, le paso la palabra, a Maru Cruz, que, que, pidió, por ahí, ¿estás por ahí Maru? Hola, ¿se escucha? Hola Maru, si, se escucha un poquito bajo, medio bajito, pero, si podés, bueno, no sé, ¿se escucha ahí? Muy bajo. Sí, sí, ahí va. Bueno, ¿cómo están todos y todas? Antes que nada, ni hablar de, de saludar y procesar este encuentro, agradecerle, obviamente, a la, a la Facu, a la Facu, que siempre ha estado, acompañando al Cines, nos ha estado acompañando, digo, a su grupo de residentes, y de residentes, pero, todo su tiempo, hemos estado haciendo, este, un montón de actividades, en conjunto, como han sido, por ahí, los actos de dirección, y siempre la Facueltad, nos ha, nos ha brindado, este lugar, nos ha acompañado, en todo este, todo este tiempo, así que, agradecer por, por esta actividad, que se está llevando adelante, y, y bueno, y también, eh, feliz de encontrar a mis compañeras, que acá veo a todas, y, y a compañeros, de esta mesa, de Cines, que nos fuimos, agrupando con el tiempo, y, sobre todo, en un tiempo, que nos ha encontrado, de resistencia, que ha sido el tiempo, donde, bueno, nos tocó vivir el matrismo, como está, ya hemos estado hablando, ya hemos escuchado al resto de las compañeras, este, es un lugar donde, pudimos encontrarnos, para meterle mucha resistencia, a este programa, yo también le digo programa, como la pocha, me cuesta mucho decirle plan, y bueno, nos ha encontrado ahí, metiendo, metiendo mucha resistencia, dando a nuestros cibes, bancando a nuestras cibes, bancando a nuestras cibes, bancando a nuestras cibes, repasando eso, digo, hemos tenido, por ahí, muchas experiencias, me estoy a cambiar, muchas experiencias, este, en la resistencia, que nos quiso, tal vez, pensar también, en un montón de cosas, de programa, digo, de cómo imaginábamos, que ese plan, fines, podía ir mejorando, digo, esas son cuestiones, que las tenemos también, encaminadas, pensadas, proyectadas, y me parece, que ahora, que empezamos, a salir de la pandemia, las tenemos que retomar, la pandemia, fue un momento muy duro, en todo el nivel educativo, pero en fines, entendemos, por nuestra población, de adultos, y jóvenes, que asisten, y van a fines, sabemos que, es mucho peor, se pertenece a todos, digo, son los iguales, con menos acceso, así que, eso ya lo sabemos, y bueno, entonces, mirándose adelante, siempre nosotros, digo, organizados y organizadas, pensar, en lo que se viene, de este programa, de lo que tenemos que estar, fuertemente pensando en eso, digo, defendiendo siempre, el cine es como, como una casa, como un lugar, como, como ese lugar, que nos reencuentra, digo, en nuestros barrios, siempre, siempre he hablado, y he hablado, de cada una de, de las pibes y las pibas, de nuestras compañeras, mujeres, que van al cine, de nuestros compañeros, varones, laudantes, escuchando, poniendo la mano, digo, siempre sabemos, que nuestro rol, así, iba a ser ese, que entendemos, que, que este espacio, tiene que ser un lugar, un lugar, empático, un lugar transformador, sabemos, todas las cosas, que nos suceden ahí, digo, no, sabemos que son espacios, que no son convencionales, por eso, entendemos, como una casa a mano, nosotros lo abrimos, de esa manera, nuestros lugares, nuestras sedes, que son centros, son centros, que comentan, nuestro caso, básicas, comedores, entonces, digo, descendiendo esos lugares, con todo lo que dice, esos espacios, con todo lo que sucede adentro, también nos pasa esto, digo, de escuchar mucho, a cada una de las personas, que transita ahí, lo que nos deja, y lo que proyecta, hacia adelante, por eso, siempre entendiendo, digo, que el fin es esa educación, no cabe otra mirada, hacia el fin, nosotros no podemos, dar todo lo que damos, de los docentes que vienen, como nosotros los docentes, sin recibir, todo lo que sucede ahí, de cada una, de cada una, así que, un poco, digo, me quedo con esa idea, de todo el tiempo, del dar y recibir, de la transformación, y bueno, y ahora, tratando de contar, todo lo que tengamos que contar, que es organización, obviamente organización, organización en los territorios, nuestra articulación con el Estado, que es nuestro Estado provincial, con nuestra enviada apuesta, también, nuestros compañeros y compañeras, que van a estar representándonos, en el consejo también, ahí la compañera Ana Negrete, sabemos si tenemos, con quién, y a dónde ir, es que hablar, digo, buscando siempre, al Estado, que es nuestro Estado, este, compañero, nuestro Estado, nosotros particular, y volviendo a la organización, me parece que, si no nos organizamos, no estamos de nuevo presentes, en el territorio, este programa, deja de ser lo que es, es el lugar en el barrio, el lugar que abre las puertas, y el lugar que, que le da, esta herramienta de transformación, a nuestros jóvenes, y adultos, así que, es muy necesario, me parece, eso, retirarnos de adelante, y pensarnos, para el año próximo, con todo, de nuevo, el plan fin, programa, perdón, Gracias, Maru, menuda discusión, también, que me parece, que no es tanto una discusión, pero que está buenísimo, conversarlo acá, entre todos, también, ¿no? ¿Por qué, se le dice plan, en realidad sabemos, ¿no? ¿Por qué? pero, es traer todo el tiempo, a la discusión, sobre el programa, fines, y bueno, es interesante, ahí que, cada uno, y cada una, que por ahí, tenga algo, para sumar a esa discusión, que la sume, que va, que suma un montón, Cari, si, Cari me ha pedido, la palabra para Adri, ¿puede ser? Un segundito, yo quiero recordar a alguien, a alguien importante, que se fue, que voló alto, a nuestra cariña, a nuestra querida Cari, no me, la compañera, que falleció, hace unos meses atrás, que fue alumna, que no me acuerdo, el apellido, el chile, me va a tener que, a la escuela, que le hicimos, un, por la radio, por la radio, asistencia, el apellido, de Cari, ella fue alumna, terminó el secundario, y una carrera, en la facultad, y falleció, hace unos, dos o tres meses, perdí el papelito, no había notado, las cosas que parecen, bueno, hacer un recordatorio, a nuestra querida compañera, que voló alto, voló al cielo, Karina Villalba, creo que era la pez, se me fue el apellido de la cabeza, no sé si Chile me da una mano, si se acuerda, buenas, no me acuerdo, el apellido de ella, pero Karina, era, estaba encargada, y referente, de Leia Sassen, en Villa Elvira, Montoro, y tenía, bueno, sufrió un cáncer, y, la pandemia, le dobló el brazo, y, hace poco, falleció, dejando, sus once hijos, solos, pero, fue una gran referente, sí, sí, más o menos, se lo recuerdo para él, recuerdo, claro, Karina, Adri, vos, querías tomar la palabra, ahí me escuchan, hola, sí, te escuchamos, sí, primero, hola, a todas, y a todos, un gustazo estar, cuando vos decías, lo del plan, y lo del programa, esto se inició, como un plan, era el plan, fines, que se daba, a las chicas, de Leia Sassen, después, cuando, esto se abrió, ahí pasó a ser, un programa, entonces, era el programa, plan fines, para que se acercaran, todos, a poder finalizar, sus estudios, complementarlos, y sentirse feliz, porque el plan, fin, es lo que hace, que las personas, se sientan felices, logran los objetivos, que la vida, no les permitió, en su momento, pero que ahora, y a poquito, lo pueden hacer, yo creo que, nosotros, nosotras, las referentes, cumplimos, un rol importantísimo, dentro de, todo este esquema, un rol que, a ver, para que, no caiga mal, nadie, lo ve, somos, los, los invisibles, en este sistema, y somos, lo que es, juntamos a los alumnos, los que armamos, las planillas, los que charlamos, con los profes, antes, de que tomen, o sea, charlábamos, cuando estábamos, en forma presencial, y ahora, lo hacemos, por el whatsapp, o por llamadas, somos, los que le prestamos, el oído, a los alumnos, somos, los que conocemos, a cada alumno, sabemos, que están separados, si tienen hijos, si, alguna, viene con una carita, media, media, charlamos, y preguntamos, qué te pasó, somos, lo que, le hemos informado, a muchas mujeres, que no hay una sola forma, de violencia, que hay muchas formas, y que, tratamos de, de explicárselos, de ayudarlas, y de acompañarlas, lo mismo, hemos hecho, con, con los varones, eh, también, tienen, sus problemas, sus, sus inseguridades, su, qué hacer, esos somos, los referentes, los que estamos, al frente de todos, de los alumnos, de los profesores, de los que, de los alumnos, podemos decir, en cualquier momento, qué les pasa, qué les pasó, cuándo vinieron, por qué dejaron, si tenían conectividad, si no tenían, somos, también los que, en este tramo, de la conectividad, hemos tenido, que charlar, mucho, con los docentes, porque hubo muchos, docentes nuevos, eh, no sabían, dónde estaban, y qué hacían, digo, esto porque, al no conocer, lo que es el Plan Fines, pretendían armar, un, un trabajo, un proyecto, eh, desde un lugar, a ver, desde un lugar que, nunca, nuestros alumnos, lo van a poder comprender, presentar, y decirle, bueno, vamos a armar un MIS, no, no vamos a armar un MIS, porque no todos, tienen esa posibilidad, porque no todos, lo pueden hacer, esto es como un ejemplo, así que, yo creo que, esta etapa del Fines, esta última etapa, fue tan difícil, como contamos con el macrismo, porque, los referentes, seguimos siendo invisibles, no nos piden opiniones, no nos consultan, siendo que, y esto, tómenlo como, como mi palabra, yo creo que, los referentes, son el eje, de este plan Fines, porque son, los que están al tanto, de todo, son los que hacen, todo ese trabajo, lo presentan el CEN, y después, el CEN, hace la parte administrativa, ah, una cosa, quería aclarar del CEN, yo pertenezco, al CEN 452, como muchos, de los compañeros, que estamos hablando, yo no creo, que sea ineficaz, yo no creo que, las cosas, no estén en orden, eh, yo creo que, por lo menos, y vuelvo a decir, esto lo hablo en mi persona, eh, el director, que está a cargo del CEN, sí, reconoce a los referentes, para mí, eso es algo, bastante importante, eh, el poder charlar, el poder hablar, el poder dialogar, y, eh, a veces estar de acuerdo, a veces no, pero, llegar a un buen puerto, eh, después, creo que estamos, en una etapa, del fin, es complicado, pero, una, porque bueno, no todos tienen la conectividad, otra, porque por ejemplo, tenemos un curso, con 25 alumnos pongamos, y nos encontramos que, eh, empezamos, y, por ahí, a los dos meses, nos quedamos con 10, y cuesta revertir la situación, porque no nos escuchan, esos 10 que están, quieren continuar, y no, pretenden que tengamos, todos, todos no vamos a poder tener, en este momento, porque desgraciadamente, la situación, no lo permite, no porque no quieran estudiar, eh, todos quieren terminar, todos tienen la misma expectativa, estamos, luchando también, con profesores que, no saben dictar las materias, disculpen, si hay docentes acá, pero, hay muchos profesores, que no saben dictar la macera, cómo dictarla, cómo interactuar con, con, nuestros alumnos, así que, creo que estamos en la lucha, a mí algo que, sí, me gustaría ver, no sé cómo poder hacer, es para que, todos aquellos que, toman, la parte de adultos, nos empiecen a, civilizar, porque, los referentes, necesitamos eso, o sea, que nos escuchen, porque los que estamos, en el territorio, los que estamos, con los alumnos, los que armamos, las grillas, las que sabemos, las necesidades, somos nosotros, esos que, que no, no ven, eh, el armado, estratégico, está buenísimo, pero, creo que, tendrían que evaluar, porque, últimamente, el FINES, está dejando mucho, que desear, y, la verdad, que si hay algo, maravilloso, es el plan, desde que se inició, es maravilloso, hemos dado, una contención, hemos dado, una, una alegría, a la vida, de cada uno, algunos, eh, que siguieron, sus estudios, terciarios, eh, en la facultad, eh, o sea, tenemos, alumnos, que se han, recibido, en la enfermería, eh, otros, que han hecho, eh, cursos, en centros, de, 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 formación, eh, a ver, los referentes, estamos orgullosos, de lo que estamos haciendo, porque estamos, dándole esa posibilidad, de que crezcan, de que cumplan sus sueños, sueño poquito, grande, de mediano, eh, no importa, pero, eh, aquellos que, se anotan y decían, y yo no voy a poder estudiar, y nosotros le decimos siempre, si vas a poder, porque, te vamos a ayudar, y los compañeros, te van a ayudar, y, muchos, de los que estamos acá, como referentes, eh, hemos dado clase, a los alumnos, para que pudieran continuar, para que pudieran lograr, y cuando, esos alumnos se reciben, la satisfacción nuestra, nos estalla el corazón, de felicidad, no porque, queramos poner un número, sino porque, cada uno que, finaliza, este plan, fines, es, un logro, para esa persona, es un logro, para la familia, porque, muchas mamás, y muchos papás, han cursado, y muchas veces, nos han dicho, estoy tratando, de darle el ejemplo, a mi hijo, o a mi hija, con esto, de mostrarle, que si yo, tengo cansado, del trabajo, eh, hoy curso, porque, es lo que tengo que hacer, porque, si uno, no aprende, y no estudia, hay un montón de cosas, que no se van a poder hacer, entonces, está bueno, chicos, que empecemos, a defender más, esto, y que ojalá, se encaminen, en poner, por ejemplo, profesores, que, sepan, de qué se trata, y sepan, cómo brindárselos, a los alumnos, no lo jorobo más, mil gracias, por escucharme. Gracias, Cari, carísimo. Sí, Belu, sí, ya he visto la manita. Bueno, la voy a bajar, entonces, ahí está. Bueno, yo, antes que nada, quería, celebrar este espacio, desde la facultad, porque, como decían, varios de, de las personas, que me antecedieron, la realidad, es que, no, no hay, no hubo, espacios, en los que, se nos haya invitado, como referente, territoriales, para decir la palabra, para decir, nuestra experiencia, para contar, nuestras posturas, sobre, sobre el fitness, y sobre la educación popular, también, siempre fueron espacios, o instancias de reclamo, donde teníamos que andar, como, tironeando, y buscando, y generándonos, ese propio, ese espacio, y la verdad que, que la facultad, haya pensado, en el plan fitness, y sobre todo, en los referentes territoriales, digo, porque también, podrían haber, docentes, también podrían haber, estudiantes, podrían haber, pero digo, jerarquizar, este rol, me parece que, que está buenísimo, lo celebro, y, porque también, la facultad tiene, ahí con Juan, que seguramente, en algún momento, después de mí, ah, me metí a presión, después de mí, iba a hablar, pero digo, la facultad también, es sede, de plan fitness, y, y sabe, también lo que, lo que eso significa, y la centralidad, que tiene este rol, ¿no? Dicho esto, me parece que, que, que invitarnos, a, a pensar, la educación popular, vinculada con el plan fitness, es un poco, también un disparador, reinteresante, para debatir, sobre qué estamos entendiendo, por educación popular, porque me parece, que aparecieron, en cada una, de las intervenciones, distintas, distintos enfoques, más lejanos, más cercanos, más nuevos, o más viejos, sobre qué significa, la educación popular, yo creo que, que el plan fitness, digamos, como la educación de adultos, en general, ha tenido, se estuvo vinculada, a, a la educación popular, el plan fitness, tuvo la, y el gobierno, digo, y el gobierno de Cristina, y de Néstor, tuvieron, la, la decisión estratégica, de enunciarlo de ese modo, y no solamente, de enunciarlo, sino también, de generar materiales educativos, posicionándose, desde esta perspectiva, por más que después, o por lo menos, en principio, hay un, hay una carta, en cada uno de esos materiales, que, que, que siguen estando, y que siguen circulando, y que, en los últimos años, donde, eh, el gobierno, provincial, macrista, de, de Vidal, intentó, por todos los modos, correr, esta idea, de la educación popular, del plan fitness, bueno, para muchos docentes, que, estaban perdidos, y perdidas, en, por dónde arrancar, qué hacer, cómo, cómo llegar, y usaron esos materiales, entonces, me parece que, eh, esos materiales, educativos, han sido, como ahí, un caballito de batalla, como, súper interesante, para, para seguir, eh, para seguir levantando, esta bandera, de la educación popular, que, eh, realmente, y hoy continúa, ¿no? Es un escenario de lucha, el plan fitness, sobre qué significa, la educación popular, eh, yo siento que, desde mi experiencia, eh, hemos, hemos tratado, permanentemente, en el barrio San Carlos, de, de generar instancias, de encuentro con, con los profes, eh, por acto público, o por proyecto especial, digo, por, de diferentes lugares, formas, conversaciones, pero interpelar, la práctica docente. Y, creo que en ese sentido, eh, y, y pensando un poco en el futuro, también, porque, digo, ya hemos, como, charlado bastante sobre, eh, sobre lo que sucedió, y sobre la situación de la pandemia, que nos ha dejado bastante, limitados con, con, con un montón de, de cuestiones que podríamos haber, contenido, eh, de un montón de gente que se quedó en el camino, de un montón de gente que no tuvo acceso, de un montón de, de una conectividad, digo, un montón de situaciones, eh, yo creo que, es, es central poder fortalecer este rol, este rol, eh, y no solamente el rol, sino como, pensarlo en términos, de, de los territorios, ¿no? en, pensar, eh, un fortalecimiento institucional, desde la perspectiva de educación popular, me parece que nosotros y nosotras, eh, si nosotros y nosotras, si todos los referentes, y las referentes, nos formamos en educación popular, interpelando lo que sabemos, cuestionando, como diría, eh, Silvia Duchaski, el, ir como maestros errantes, digo yo, permanentemente, ir probando, ir viendo de qué manera, eh, me parece que, me parece que eso es un, es un crecimiento, podría ser un crecimiento muy importante para el plan FINES, sobre todo porque, también hay muchos docentes, que gracias, o por, por la razón, de los actos públicos, tuvieron sus primeras experiencias docentes en FINES, y se encontraron con, con textos, y con, eh, situaciones, y con, problemáticas, que nunca habían tenido un mano a mano, entonces, eh, el plan FINES es un dispositivo, como decía, eh, no me acuerdo quién fue que dijo que, pero que es un plan, creo que pocha, que es un plan de los más interesantes, porque territorialmente, genera, tramas, porque, eh, socialmente genera tramas, así que, me parece que, que está re bueno que podamos, conversar sobre, me parece, sobre, sobre, qué entendemos por la educación popular, hacia adentro del FINES, eh, y cuando me lo preguntaba yo, qué pienso por la educación popular, eh, permanentemente, nosotros ahora estamos, eh, justo con, con Adri, con Marisol, tenemos un equipo ahí de, de profes, en, en la sede, y, y estamos todo el tiempo buscando, de qué manera poder, eh, interpelar, interpelar a los estudiantes, desde el reconocimiento, y, desde el reconocimiento de sus situaciones de vida, como decía Eduardo, desde la escucha, o varios compañeros y compañeras, eh, desde la contención, desde el acompañamiento, desde el, desde, desde cualquier lugar que podamos, eh, pero, yo creo que, esas, esas pequeñas prácticas de reconocimiento, eh, hacen que, que, que vaya por ahí la educación popular, que al fin y al cabo, yo creo que lo que contiene, eh, va a parecer, va a sonar romántico, pero digo, es amor, al fin y al cabo, porque es, eh, amor porque el otro esté bien, amor porque, por verlo feliz, amor por verlo con autoestima, porque el plan fines también tiene una carga de, eh, de, de autoestima, a las personas que, que reconocen que pueden, que pueden terminar, el secundario, eh, habiendo, habido tantas personas y tantas instituciones que le dijeron que no, que no daba, que no le daba, que, no, eh, entonces me parece que, que el plan fines es un poco eso, y, y bueno, me parece que, que está buenísimo este encuentro, y que, y que les escucho a los demás también para, para ver qué opinan sobre, sobre esto de la educación popular. Gracias, Belú. Bueno, creo que, que no tengo ningún pedido más de la palabra, así, explícito, así que, que, no sé, eh, si, alguien quiere retomar, o, bueno, no sé, Juan, vos, que, por qué querés sumar ahí. Bien, bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, sí, no, eh, vengo escuchando atentamente, a los compañeros, compañeras, comparto absolutamente lo que se viene, lo que se viene charlando, eh, este, yo lo que pienso es que, si tenemos que pensar a Freire, en términos de, de una pedagogía crítica, ¿no es cierto? es, es, es también pensar, pensarnos dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Eh, a ver, que es mucho más abarcativo que lo educativo, ¿no es cierto? Es pensarnos en el contexto también político, social, eh, desde este lugar creo que esta charla es bastante, viene siendo muy interesante en, en esos términos, ¿no es cierto? en el contexto en el que estamos viviendo, ¿qué fue lo que, lo que provocó, o lo que sigue provocando la pandemia, ¿no es cierto? Esto de, bueno, particularmente, pensar el FIMES, ¿no? dentro del universo educativo, también, eh, lo posiciona dentro de una, dentro de una zona indecisa, ¿no es cierto? entre la educación formal y la educación informal. No digo que el plan FIMES, digamos, el plan FIMES pertenece a la educación formal, pero en este caso tiene un montón de componentes que están dentro de la educación informal, ¿no es cierto? Esto que veníamos charlando, eh, por ejemplo, eh, alguien decía todos los, eh, las funciones que se, se auto atribuyen a cada referente, ¿no es cierto? Esto de, de ir a buscar a los alumnos, las alumnas cuando no van a cursar, de generar las condiciones pese a, a que no haya un reconocimiento explícito, ¿no es cierto? Mejor dicho, también ahí hay una zona gris, ¿no es cierto? Entre el reconocimiento hacia los referentes y hacia las referentes, ¿no es cierto? Es, creo que nos tienen en cuenta desde la educación, eh, desde los, desde la educación de adultos, ¿no es cierto? Eh, nos tienen en cuenta para algunas cosas, pero no para otras. Eso está bueno ponerlo, porque no es que somos una figura, hay, alguna compañera dijo que somos una figura invisible, y en muchos casos sí estamos invisibilizados, negados, pero, pero en otras estamos muy presentes, y creo que el trabajo que se lleva adelante en cada sede, en cada, en cada territorio, tiene que ver exclusivamente con la función que tenemos los y las referentes, ¿no es cierto? Creo que sería complicadísimo ese esquema que se intenta, que se intenta desarrollar, sería complicadísimo sin la figura, sin la figura nuestra, ¿no? Entonces hay un doble juego de, de visibilización e invisibilización. Eh, creo que, que, me interesó muchísimo la propuesta de, de, de ubicar a Freire con el, con el plan Fines, digamos, porque veo que, que el pensamiento de Freire está absolutamente, eh, asociado a la educación popular, a lo que es la realidad del Fines que vive hoy, ¿no es cierto? Una realidad que, anclada en, en, en la sociedad en la que vivimos, deja el descubierto, bueno, tenemos que hablar de la pandemia, ¿no? Y deja el descubierto estas, estas, estos problemas que aparecieron mucho más, eh, explícitamente, ¿no es cierto? Como es la conectividad, que ya, que ya lo venimos hablando, digamos, como es, eh, la falta de dispositivos para, para poder, eh, tomar las clases, y también, lo que deja el descubierto es una necesidad de, eh, trabajar también sobre la, la pedagogía, sobre la docencia, ¿no es cierto? Y sobre la ideología, porque esto es, eh, es clave, digo, también para, para poder pensarlo a Freire, pensar en la ideología, ¿no es cierto? Esta ideología que, que tiene que ver con una, con querer, eh, generar un imaginario social, que tiene que ver con una, con una educación, con que la educación no es política. Y se me viene, se me viene ahora un, un episodio que pasó, no hace mucho tiempo, que tiene que ver con esta docente que, discutió con un alumno acerca de, de ideología política, ¿no es cierto? Ella posicionada desde un lugar, y el alumno desde otro. Y entonces la crítica, que tiene que ver con una ideología opresora, una ideología opresora que, lo que sostiene es un adoctrinamiento, ¿no es cierto? Poner, eh, poner, eh, o intentar ubicar, esta, esta barbaridad, ¿no es cierto? De una docente discutiendo de política, con un alumno, como si eso no fuera, un, un, un ejemplo, claro, de, eh, de lo que intentó, o de, o de lo que pudo, llevar adelante Freire, ¿no es cierto? Esta idea de, del diálogo, y de, eh, salirse de esta idea, de que el docente es el que tiene el saber, y el alumno es una hoja en blanco, que, eh, puede ser, completado con la ideología del docente. En este caso vemos que hay un diálogo, ¿no es cierto? Un debate, absolutamente rico. Eh, entonces, eh, está bueno esto, ¿no? De, de desnaturalizar esta educación que intenta ser, eh, que intenta ser pulcra, que, que intenta, eh, mostrar que no está contaminada, ¿no es cierto? Y poner, digamos, y traer más que nunca este pensamiento freiriano, ¿no? Que tiene que ver con el involucramiento, con que somos sujetos de la historia, ¿no es cierto? Con que hablamos desde nuestro lugar, desde nuestro contexto. Eh, poner también en discusión la objetividad, subjetividad, ¿no es cierto? Me parece que todos estos temas tienen que ver con, con la discusión, eh, que tiene que ver con la educación, que insisto, el FINES tiene una parte formal de educación, pero también tiene una parte importante de educación informal, y que está bueno trabajarla para que, para que no sea, para que no se encuentre dentro de los márgenes de la informalidad. Gracias, Juan. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, ya tenemos listado de oradores y oradoras, también liberado, hemos, o sea, como cada uno y cada una de los participantes, sumó sus reflexiones, sus comentarios, sus aportes, alucinante, yo estuve tomando, como nota, apunte, de varias cosas que fueron nombrando, y, así que, bueno, no sé si quieren, podemos, seguir, discutiendo, conversando un poco más, hay muchos y muchas compañeras, que, que seguramente tienen un montón de cosas para compartir, eh, estoy mirando y veo un montón, que, no sé, en cualquier momento, seguramente, eh, tomarán la palabra, saludar, bueno, a Aye, SIDU, nuestra secretaria académica, que, que está hace un ratito ya, desde el inicio, ¿no? Pero, bueno, no te había, no te había saludado Aye, así que, que sumar el saludo, y, y, bueno, eh, no sé, alguna, algún, algún comentario más, para, para, para seguir conversando. Agustín, si me permitís un minutito, una cosa solo también, para polivizar también un poco, ¿no? Porque alguna compañera y compañero dijo al pasar, la necesidad de pensar sobre el futuro delfines, y a mí realmente me, me parece súper interesante esto de, más allá de que podamos discutir, si planos programas, los sentidos que toma la educación popular, hay un montón de discusiones buenísimas que se plantearon, me parece que la del futuro delfines también es una buena discusión, y por ahí una, una sola cosa decir sobre esto, ¿no? como para, para abrir la discusión en realidad de lo que tengan ganas, pero, tal vez, cuando se empezó a pensar en el programa FINES, formalmente, la verdad que está catalogado como programa, pero bueno, eh, una de las cosas que se decía era que era un programa que tenía que ver con, la terminalidad de la escuela secundaria, por la nueva ley de educación que ponía la obligatoriedad, que tenía sus, sus, sus días contados, ¿no? en términos de a quiénes estaba destinado, pero bueno, después eso nos pasó en la práctica, y hasta aquí seguimos teniendo elfines. Y cuando vemos también lo que está pasando con muchos chicos y chicas en la escuela secundaria, en la pandemia en particular, pero en los cuatro años atrás con el gobierno de Mánquez y las políticas de Vidal, etcétera, vemos que hay, tenemos un montón de chicos y chicas que van a ser los estudiantes del futuro de la modalidad de adultos, y tal vez los estudiantes del futuro de nuestros fines. Entonces, eh, qué, qué, qué pensamos, qué, qué podemos hacer, cómo, cómo nos vamos a, a organizar, a autogestionar, no sé, porque todo diría que no termina, que la, la persistencia de la injusticia hace que no termine el fines. Entonces, bueno, por ahí también pensar, ¿no? Esto a, a pensarnos a, a futuro, qué, qué, qué desafíos se van a venir, porque la realidad no parece decir que, que vamos terminando de tener estudiantes, sino pareciera decir lo contrario. Solamente eso también para tirar un puntito de discusión. Está bueno, Alicia, ahí Pocha también pidió la palabra. Sí, Pocha. Yo, hace rato que vengo pensando que el cine es de los 18 en adelante. Yo creo que hay, de la escuela formal hay una parte que es muy expulsiva. Cuando los chicos llegan a los 15, 16 años, la escuela pública, no sé, quiero pensar que no es a propósito, pero empieza a expulsar a los pibes. Y más lo de nuestros barrios. Entonces, yo digo, siempre digo, pudiera ser que pudieran entrar desde los 16 años en adelante. ¿Cómo cambiaría la historia? Tendríamos más chicos escolarizados, dentro del cine, dentro de los barrios, se abrirían más puertas, cuando digo se abrirían más puertas, se abrirían más las mentes, se harían más contenidos, y no estarían a merced de un montón de cosas peligrosas que hay en nuestros barrios. Sabemos que vivimos en barrios que están marcados dentro de nuestro sistema, con rojo, porque son peligrosos. Bueno, la marca oscura que le ponen a los barrios, de las 72, como decía, de las 72, que parece que la ciudad de La Plata se termina en las 72, en las 137, o en las 122. Nosotros sabemos muchísimo, y este último tiempo, estos últimos cuatro años, la pobreza creció, creció muchísimo, porque hay un sistema perverso, que es la derecha calcitrante, que nos quiere hacer desaparecer, nos quiere tener debajo, nos quiere pisar de nuevo la cabeza, pero sabemos que con la educación no van a poder. Yo creo que es muy interesante que pudieran ver las autoridades nuevas. Yo voy a, me gusta ser sincera, a mí muchos ministros de la educación que estaba trotando, me gustaba. Mucha vida, hay algo que no, lo veía ahí entre, entre chiche y limonara que no parecía nada, agua tibia. Pero ahora, este hombre que, los cambios que hubieron ahora, que era, que era, yo me acuerdo que lo conocía, y no me sale el apellido, del nuevo ministro de Educación, que lo acompañaba siempre así, ¿cómo? Persico. Sí, es medio difícil, no me sale ahora. Lo acompañaba Silioni, y Silioni era un hombre, un maestro, que bajaba a los barrios periféricos, que pisaba el barro, que andaba en el territorio. Por eso se inauguraron tantas escuelas de las 72 para acá. Este, en 85-23 se inauguró una escuela secundaria, se inauguraron jardines. Bueno, este, hubo un tiempo que fue bueno, como dice la canción de la noche de los capítulos, los queridos compañeritos de la noche de los capítulos, y en honor a ellos, debemos comprometernos mucho más con la educación popular. Yo la educación popular, la veo esto, es en participar todos. Yo trabajé muchos años de escuela secundaria La Legión, dosis 60, y yo me tomaba como hasta con el cine, me tomaba mi tiempo para hablar con los chicos. Los iba a buscar a la plaza cuando veía que no entraban. Está bueno que vean que alguien se interesa por el porvenir de ellos, por el futuro. Creo que debemos apostar muy, muy mucho al futuro de nuestros jóvenes en la juventud, siempre dicen, siempre filan a la juventud, la juventud de mal, que es mala. Las cárceles, y me consta porque la he caminado mucho, está llena de pibes pobres. No hay ricos, no hay gente con plata, hay pobres. pobres que les cuesta entender, pero cuando están encerrados ahí, sale, ejercitan del cerebro, sale la parte creativa. Vemos, vemos personas muy inteligentes, hay muy buenos abogados, hay un montón de 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 personas preparadas, sí, personas preparadas para poder estudiar terminar secundario y no tienen que justamente terminar ni trabajando en policía, que no está mal que lo hagan y tampoco en algún lugar solamente pensando en el cerebro, no. Pueden ser psicólogos, pueden ser maestros, pueden ser médicos, pueden ser lo que quieran ser, solo ellos lo tienen que asumir, que se puede, que hay personas, en el 2003 vino un gobierno, un movimiento que nació en 1945, que piensa en aquellos que vivimos de las 72 franquitas, que la sangre que dejaron nuestros compañeros en esos 30.000, no es negociar y es bandera, es bandera para hacerle ver que se puede, que puedan, eso. gracias Adri, vos pediste la palabra también, hay alguna pregunta de Dari que luego podemos compartir para seguir ahí como no sé si se me escucha la voz mientras escuchaba la pocha y leía un poco lo que preguntaba Darío que no lo puedo ver ahora estaba mirando mi Facebook en el Facebook que llegan continuamente mensajes a una página que nosotros creamos en el marco de la lucha que dimos en los años Macrista donde nos reunimos y armamos esa página como para dar respuesta como para promocionar el FINE resulta que la gente cree común que nosotros somos los que estamos llevando adelante digamos la política pública del FINE como los que estamos en la gestión entonces ahí nos llegan infinidades de mensajes por ejemplo en este momento estaba llegando uno en este preciso momento y un estudiante que nos pide a nosotros a este grupo de Facebook porque los estudiantes las estudiantes no saben a dónde dirigirse a digamos a pedir o a plantear estos reclamos del analítico y tiene una fuerza ese grupo igual que creamos que no solo tiene uno sino un montonazo de mensajes donde nos piden información que lo asesoremos y hay cosas que nosotros mismos ni nosotras sabemos del tema por ejemplo acá hay un mensaje que dice hola el año pasado tenía que rendir inglés no había profesores esperé y jamás me llegó nada este año pasa igual y tengo que rendir porque tengo que presentar el analítico en la facultad es una gran responsabilidad ¿no? entonces nos pone como en una situación de qué hacer y bueno quería compartirles eso del lugar en donde nos ponemos nosotros a responder o acompañar estas dudas y preguntas y bueno que tenía no sé si tiene que ver un poco lo que preguntaba Darío o cómo se ven trabajando o bueno no me acuerdo bien cómo era la pregunta porque estoy en el celu y si no me voy de la cama pero siento que nosotros estamos haciendo un laburo que si bien es y no es invisible lo es porque lo estamos haciendo y estamos dando respuestas aunque no sea nuestro rol o si no sé habrá que recortar definir revisar bueno lo dejo para para y mientras siguen llegando a lo mental gracias Adri si la pregunta de Dari era la siguiente si tuvieran que imaginar tres acciones que les ayudaría en sus trabajos como referentes cuáles serían tres acciones que les ayudarían en su trabajo como como referentes cuáles serían esa es un poco la pregunta de Dari que me parece una pregunta interesante como una nueva generación de disparadores para profundizar un poco más en relación a lo que fueron comentando había una coordenada en relación a eso yo perdón Agustín puedo estar pidiendo en el chat cómo les va bueno buenas tardes compañeras compañeros como dijeron los compañeros y las compañeras antes un placer agradecer a la facultad de periodismo porque la verdad que esta invitación nos ha permitido reencontrarnos después de creo que ninguno de nosotros ha abandonado estos espacios pero sí otras ocupaciones que aparecieron después de la lucha que tuvimos durante el macrismo como relataban algunas compañeras ha generado algún nivel de dispersión que me parece que esta propuesta y esta invitación de periodismo volvió a atar algo que para nosotros es interesante y que creo que tiene que ver con también plantearnos algunos desafíos a mí me gusta siempre decir que el fin es exitoso y creo que hay que recuperar esa idea del éxito porque también es como una categoría que está atada a la meritocracia y no es así o que es un concepto que se apropia a la derecha yo creo que el fin es una política pública que ha tenido éxito y fundamentalmente ha tenido éxito porque ha tenido ese carácter que podemos llamar alternativo no formal como el nombre que querramos poner pero sí me parece que es ahí donde hay que apoyarse eso es lo que hay que poner en valor ahí radica la clave del éxito en esa forma diferente de abordar la pedagogía y de abordar ese encuentro entre los estudiantes y los docentes y ha tenido siempre innumerables limitaciones entre ellas nosotros lo hemos discutido mucho el rol el perfil del docente nuestra falta de reconocimiento como referentes esta cosa de estar por fuera de la institucionalidad y no ser reconocidos como tal son cosas que no hemos podido revertir y que creo que teníamos muchísimas expectativas también hay que decirlo cuando recuperamos el gobierno pero no solamente con el programa fitness teníamos un montón de expectativas en un montón de áreas y bueno ya hemos visto que no se trata solamente de ganar una elección se trata de después de ganar la elección construir la organización necesaria para generar los cambios que hay que generar y me parece que esta posibilidad de reencontrarnos y esto tiene que darnos el puntapié para abordar esos desafíos a futuro uno es esto establecer un diálogo fuerte con el sistema educativo donde podamos poner en valor y poner con claridad cuáles son las cosas que nosotros entendemos que hacen exitosos programas de estas características ahí yo creo que se va a profundizar y que va a ser cada vez más necesario de hecho lo es hoy un poco en la dirección de escuelas lanza ahora un programa que dice educación los sábados educación el contraturno y uno enseguida puede pensar que eso va a tener características similares o por lo menos que no va a tener la estructura y el formato de la escuela tradicional ya por el solo hecho de ir un sábado va a adquirir otras características y eso es también algo de lo que se ha cosechado y de lo que hemos aprendido en el Fines creo que vamos a tener que trabajar con un montón de estos alumnos de secundaria que hoy están desvinculados que el único modo de volverlos a abrazar de volverlos a convocar y de que terminen y tengan acceso a su derecho al derecho de terminar la educación secundaria y que nosotros podamos como parte del Estado también garantizar ese derecho la única forma va a ser con más propuestas con las características del programa Fines no sé si hay que cambiarle el nombre no sé si hay que pensar algo diferente quizás es más Fines más Fines más educación popular más educación de calidad más formación de educación popular para poder también revertir aquellas cuestiones que sabemos nosotras y nosotros más que nadie que están pendientes pero me parece que todos estos años del programa tienen que servir para dar cuenta que no hay que inventar demasiadas cosas nuevas hay que poner en valor lo que se hizo y nosotros deberíamos también dar un salto organizacional en ese sentido y poder ahora decía la pocha ahí aunque siempre es un placer estar con la pocha en estos y en todos los eventos la pocha decía que tenía esperanzas con este ministro no bueno probablemente está bien que tengamos esas esperanzas pero también estos dos años nos han demostrado que no podemos salir que no podemos corrernos que tenemos que estar presentes y que hay que seguir insistiendo con los reclamos las formas los modos de organización y la puesta en valor de lo que hemos podido construir y por lo cual hemos llegado hasta acá ese es el único modo de garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes que tanto nos preocupan y que nos han ocupado durante tantos años así que yo además de volver a agradecer como decía Maru ahí a la facultad de periodismo y también tomar aquellas herramientas que entendemos que vamos a tener a futuro como la posibilidad de tener a la compañera Ana en el Consejo de Liberantes para discutir algunas cosas de esta índole y de otras creo que está bueno que apuntemos y que tengamos desafíos uno es cómo reorganizamos la discusión y saltamos un poco de la queja a un nivel de organización que nos permita profundizar lo que ya hemos hecho y sabemos que podemos hacer y bien colectivamente Gracias Pau Un placer que estés En esta modalidad conversatorio voy a partir de esto que dijo Pau un poco para me parece que coincido en algunas cosas como por ejemplo que el plan Finés ha sido un éxito no sé si no sé si no hay que inventar se me vino automáticamente justo con esa palabra con la palabra de inventar Simón Rodríguez que nos decía o inventamos o erramos y a mí me parece que la pregunta de Darío también va de la mano a pensar qué tenemos que inventar qué podemos inventar a mí me parece que una de las cuestiones es poder estar en diálogo con el sistema educativo poder generar esos encuentros me parece que el plan Finés hace rato que está tocando la puerta y me parece que el plan Finés está haciendo cada vez más grande por dar cuenta por dar respuesta a situaciones que la educación tradicional no está dando y acá voy a meter una pastillita que a veces me me viene a la cabeza me pregunto por qué estamos diciendo educación formal o educación tradicional cuando quizás la tenemos que llamar educación antipopular educación impopular no sé qué es una educación conservadora qué es una educación reproductora qué es una educación que silencia qué es una educación que no deja preguntar qué es una educación que reproduce me parece que por ahí también llamarla así nos hace aclarar un poco el escenario de lucha no estamos enojados con la educación tradicional o mejor dicho mucho menos estamos enojados con la educación formal estamos enojados con una educación que calla que nos hace repetir a cada rato y me parece que una educación popular y me quedo con una frase de la pocha que dijo educación popular es participar todos me parece que esa frase un poco sintetiza el sentido de la educación popular que queremos imprimirle y que y que en ese participar todos necesitamos un plan fines necesitamos un sistema educativo que dialogue que reconozca primero al plan fines que podamos tener instancias de enriquecimiento pero no solamente con el plan fines sino también con y esto lo digo ya como referente bien como como en el territorio necesitamos poder dialogar con otras políticas públicas y tener un recursero porque cuando viene una persona a fines no viene solamente a estudiar sino que viene con los pibes viene con el que no tienen documento viene con que están sufriendo violencia de género viene con que no tienen andimentos con que no llegan a fin de mes con que no llegan a la garrafa con que no tienen la estufa y vienen con todas esas cosas entonces realmente si no estamos articulados como política pública con otra serie de políticas y la verdad que se nos hace cada vez más cuesta arriba entonces yo creo que es articulación con el sistema educativo pero también articulación con los otros sistemas empezará como a tramar ahí esa me parece que es una de las líneas y la otra línea me parece que es la de la formación tanto de referentes como de docentes me parece que nos tenemos que seguir preguntando por la educación popular y después lo que salga de eso porque obviamente venimos con toda una carga de horizontes de sueños y de horizontes de transformación y después los pibes y las pibas quieren una nota y quieren tener la carpeta completa también nos pasa eso entonces bueno después lo que surja vamos viendo pero yo creo que esas son por lo menos dos líneas no sé si me animo todavía a pensar una tercera pero creo que va por ahí gracias Bel bueno llevamos prácticamente dos horas de conversatorio arrancamos un poquito más tarde arrancamos dos y cuarto dos y veinte si les parece podemos sumar algún algún comentario algún aporte más y ya empezar a pensar como como el cierre de este de este encuentro que seguramente será será como nada un encuentro más y para para seguir construyendo y conversando y encontrándose entre entre todos los referentes que que tienen un montón de camino colectivo hecho y que y que es las ganas de todos y de todas de que de que se siga profundizando que se siga laburando que se siga como masticando un poco ahí en relación al planteo que tanto que tanto hizo Paula como todos y todas quienes quienes han formado parte de la mesa de fines y forman parte de la mesa de fines para para seguir construyendo esa ese ese relato popular comunitario militante que se gesta en esa mesa de cara a conversar con las políticas específicamente que son quienes quienes tienen que tomar decisiones y definir caminos bueno no sé si hay algún otro comentario para sumar algún no está ah Marí ahí vamos si Marí ahí te vi la mano ahí voy ahí voy si se me escuchan yo muy cortito por ahí yo haciendo un poco nada como profe que ha tenido la suerte de pasar por algunas de las sedes de Pocha bueno de Bel agradecer yo creo que está buenísimo también sentir que que esto que expresaron los referentes las referentes es un es muy importante que sientan también que para nosotros como docentes por más que que hay un montón de fallas hay un montón de cosas que no que no están es mucho más fácil entender esa educación popular es mucho más sencillo sentirse acompañado y poder acercarse a los alumnos cuando tenemos los referentes así tan cerca y tan 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 humanos y con no me gusta la palabra bajada de línea pero con esa con esa compañía y con esa orientación cuando por ahí nos sentimos sobre todo cuando pasó con esto con la pandemia que hablábamos hoy cuando decía un poco Adri se nos empiezan a escapar los alumnos se nos empiezan a bajar los alumnos y caer en espacios o sentir espacios que de verdad están que de verdad son son centrales es como que atraviesa todo esto que bueno que hablábamos de fraile que hablaban de huergo creo que es el combo de pensar realmente lo que para los docentes es el fines para los docentes es esta necesidad de estar haciendo junto con el otro de no ir solo a ir a cumplir un horario sino realmente de vincular de vincular a los alumnos con ideas a los referentes con desafíos y a nosotros interpelarnos continuamente de que tenemos que cambiar nuestras prácticas todo el tiempo así que era simplemente eso agradecerle a lo que hacen diariamente gracias Mari bueno si les parece entonces vamos cerrando esta primera actividad de este ciclo de experiencias 100 años con Freire para mi ha sido un placer escucharles a todos juntos hablando de eso que hacen y de eso que de eso que construyen que es el plan fines desde hace muchos años nosotros este espacio como lo pensamos como un espacio obviamente de trapertizaje de algo de saber de puesta en común de al mismo tiempo como actualizar muchas de las de las conversaciones que cada uno de ustedes viene llevando adelante y que la viene y que la viene batallando en sus barrios en sus sedes en la conversación con sus comunidades y bueno en eso a mí a raíz de escucharles siempre me pasa también en mi calidad de secretario de extensión cuando pienso en el tipo de extensión que nosotros desde la facultad de periodismo intentamos promover y tratamos de generar espacios y mecanismos y dispositivos y líneas de trabajo y demás en relación al fines en sí que en este caso las sedes de fines trabajamos junto a Juan junto a Belén y demás en la implementación de esa sedes de fines de la Facu junto con la Pocha obviamente digo bueno hay mucho de lo que sucede en el plan fines que es podemos hacer un rápido paralelismo con lo que sucede con la extensión universitaria en sí que es que habitualmente somos espacios alternativos o somos espacios que generamos un tipo de vínculo que no es necesariamente el vínculo dominante o el vínculo institucionalizado formal habitual que habitamos en las instituciones de las cuales formamos parte los tipos de vínculos que construye el fines no son los vínculos dominantes que se construyen en el sistema educativo formal es otro tipo de vínculo y por lo general los vínculos que se construyen en el marco de la extensión universitaria comparten esa característica no son el tipo de vínculo dominante habitual que se construye en la universidad pública sino que es ese encuentro con otros ese encuentro con las comunidades en el hacer colectivo el que genera un tipo de saber que es un tipo de saber que rápidamente tenemos que encontrar la manera de reconocer de institucionalizar de interpelar y que es el que va a ser que se transformen los sistemas que se va a ser que se transforme el instituido en el fines se transforma el sistema educativo y pienso que eso es una cosa que nunca tenemos que perder de vista y tienen que perder de vista fundamentalmente todos los docentes los referentes porque están ahí las huellas las marcas las pautas del sistema educativo que deseamos que imaginamos y que proyectamos y pienso que un poco esa en relación a justo el saludo que hace Adriana que insiste con esta idea de lo invisible digo porque lo dijo también cuando conversó cuando le tocó su momento hablar de la invisibilidad y digo bueno para muchos y muchas no es nada invisible ese aporte que hacen los referentes y pienso que es una lucha que esa lucha necesita organización que es un poco también lo que muchos y muchas dijeron que la experiencia de la mesa regional de fines fue una forma de organización es una forma de organización en ese sentido y que también se puede seguir inventando en esa en esa línea pero pero que creo que tenemos que reconocer revalorizar y rescatar toda esa construcción de saber que han hecho y que siguen haciendo para transformar el sistema educativo pienso que va por ahí y bueno muchísimas muchísimas gracias a todes por tomarse este ah perdón creo que había un pedido de la palabra no sé Dari vos también habías pedido la palabra ¿no? ¿puede ser? porque te estoy cerrando la charla y no te estaba dando si todo bien igual yo me despido acá y les dejo la palabra a Dari Artiguenare compañero director de profesorado con quien estuvimos amasando este ciclo de Freire junto con muchos otros y otras pero bueno eso muchas gracias igual Agu ya sintetizaste muchas de las cosas que pensaba decir ya está adhiero un montón a eso que dijiste solo agregaría que me parece que el fin es además de todo esto que vos dijiste muy bien es también un punto de encuentro digamos ese punto de encuentro entre lo que parece como el borde del sistema y el sistema entre los que están afuera y los que están adentro digo entre docentes de esto que Belén hoy decía como de la educación popular y los impopulares es un espacio en el que se cruzan un montón de cosas es un punto de articulación y en eso se parece mucho también a la extensión en el sentido que nos gusta y eso me parece que es justamente un lugar de potencia que es el lugar que está bueno que aprovechemos que se pueda aprovechar en eso agradecerles infinitamente por todos los aportes que han hecho en esta mesa que me parece que nos han digo como siempre pasa cada vez que referentes territoriales expresan su experiencia su saber todo lo que están haciendo todos los días esa sabiduría digamos que pusieron en juego acá hoy nos ha enseñado muchísimo también y en eso invitarles a que sean parte de todas las actividades que se vienen durante esta semana hasta el 30 de septiembre porque hay muchos espacios que no se tratan directamente del fines sino que se tratan de esto de pensar la educación popular o la comunicación popular desde un montón de facetas y estoy segurísimo que cosas como las que hoy dijeron ustedes acá si las aportan en otros espacios también van a ser igual de importantes y muy bien recibidas así que eso de mi parte y ahí estaba veo también Karina levantando la mano así que nada esto si quieren ahí sumar algo más pero de mi parte también agradecerles mucho y dejar a disposición el espacio del profesorado y de toda la facultad como ustedes ya saben estamos ahí atentos y atentas a cualquier cosa que necesiten para poder aportar nos parece un espacio súper importante y ahí estamos para eso también así que eso gracias por estar acá bueno si estamos nos despedimos un placer verles gracias gracias a todos a cada uno puedo corazón chao Pochita ¿puedo decir algo? sí, obvio Pochita el 9 de diciembre Cristina el 9 de diciembre cuando Cristina se despidió del 2015 el 10 de diciembre no, el 9 dijo algo que deberíamos empoderarnos de la bandera que cada política pública que su gobierno había creado debería convertirse en una bandera yo me empoderé de la bandera de la educación por eso soy una enamorada del programa plan el cine porque creo que es la herramienta más importante para el futuro de los fines para el futuro de los fines eso y gracias gracias a todos gracias por volvernos al génesis esto de poder estar aunque sea por el teléfonito la próxima pueda ser que podamos encontrarnos en algún lado reunidos todos presentes gracias te mando besos chau chau compas gracias chau compas chau 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 chau